No, ya te he visto, ya te he visto A ver el mapa Vale, vamos Pero no se me escucha bien Vale, vale, vale Bueno, bueno, por eso, tío, vamos a ver, tío, es lo que he visto Vale, rápido, vamos a jatar la madera, va Bueno, venga, tío, vamos a ponerlo aquí Bueno, es verdad Por tu culpa has matado a un pobre animal Sí, sí, tío, dentro de poco yo me voy a poner a cazar celotes No, tío, qué A mí me gusta cazar celotes Caza qué Y si cazamos Y si cazamos arañas Los ojos se comen Bueno, tengo ya un poquico Tengo ya un poquico de madera ¿Eh? Venga, voy a hacer ya tablas De la madera esta Vale, tengo ya un stack Venga, vamos a poner, a ver Vamos a hacer una mini, una mini cabaña Mmm, me he pasado A ver, uno, dos, tres Uno, dos, tres Una casa Ahora te voy a hacer una mesa de trabajo Palos Palos, pues también voy a hacer palos No, no, a mí tampoco me gusta darme con el techo Hola Ah, toma, aquí Aquí está Tío Tío No nos pongamos fijos Bueno, ya, ya Ya, ya la vamos haciendo Mira, vamos a hacer esto Mira, vamos a construir la caseta Vamos a dormir Y cuando durmamos ya, pues Nos vamos a la aldea y la saciamos Oye, espérate, necesito Necesitamos Necesitamos cama Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú qué prefieres? ¿Dormine el suelo en una cama? Bien A ver Haz una ventana aquí Aquí Vale, ya hay una Ahí Aquí 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 Sí Sí, sí Se ha escuchado Estoy rompiendo madera con un palo A ver Ya, vale, 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 vale La casita Vale, el techo ya está hecho Vale, la casa de madera Que no resiste el fuego y ya está hecho Bueno, voy a coger más madera para hacer huya Eso Y yo para hacer las antorchas No, voy a coger más ¡Bien! Una antorcha Espérate, necesitamos un horno Un horno Necesitamos un glowstone Glowstone necesitamos, boludo No tengo glowstone, boludo Glowstone, cogero con las glowstone Pues las mato yo, las mato yo por ti ¿Ha cogido lana? Vale, ¿cuántas ganas hace falta para hacer la cama? Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja A modo, vale Vale, vale Necesito.. una más Esperad, voy a coger el pico, me voy a hacer un pico, me voy a hacer un pico. ¿Para picole? Vamos a ver. ¡Hala! Vale, me... ¿Qué? ¿Ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es lo que hay? No me jodas, tío. No. Te lo digo en serio, yo los atraigo algo, tú. Espera, espera. No, 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 espérate, espérate, espérate. No, yo... Que me va a matar, tichito. ¿Sí? Yo tampoco. Yo veo menos. Espérate, voy a coger, voy a coger el glowstone de esa. ¿Qué pasa? Hostia, que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí. No salga, no salga. Lo voy a matar, espérate, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Hostia, que... No te muevas, no te muevas, que te está persiguiendo. No. Hostia, que esto. Hostia... Aquí viene, que viene... Espérate, que lo mato, que lo mato. Que lo voy a matar, espérate, espera, espera. está muerto ha morido está morido está morido está morido en ellos voy a coger voy a coger cosas pero no te voy a coger un poco de los y aquí no veo nada quita lo que quita lo que no veo nada qué bonito el palo será mi compañía me deten la casa y no salgas yo que no me tapes no en serio no me tapes que no veo nada que no veo nada tío yo estoy cogiendo para hacer horno y para hacer la lulla espérate que cojamos cositas espérate voy para allá no me jodas ya estás quitando esto ya me estás quitando me mata a la chabula venga tapala ¡Tápala, tápala! ¡Tápala ventana! Creo que está ahí el esqueleto que nos va a matar ¿Qué dices? Ah, vale, vale, vale Sí Primero el gino ¡Luz! ¡Ya le damos luz! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Qué tenemos que hacer? ¡Qué! Entendé... ¡Como si se pudiera, ¿sabes? Mira, tenemos luz, velito Luz Luz, luz Luz A la vemos, a la luz A la vemos, a la luz Os comete a Vicente Pues comete a Cosima Tengo una cama Pues dame Ah, que me matas No me jodas Espérate Tío, qué manco somos, tío Pero tú lo tienes puesto en modo difícil o algo Tío, cómo tienen tanta puntería los espeletos Que manco somos, tío Ah, me morío Tío, dónde está la casa Cómo me da Cosima Ah, lol Hijo de puta Hijo de puta La historia Ok, ahora, ahora lo ponía Y ajáquame Tío, mi madre Un kilo Deado En la muerte Bueno Un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que hablas muy fuerte y no se te escucha Aléjatelo un poquito No, pero aléjatelo, aléjatelo Bien Tío, no, en serio, venga Oye, ¿tú tienes las dos camas? Venga, ponla en la caja Venga, ponla en la caja Venga, vamos, ponla Vale, no pienso mal Se va a ser de noche ya, creo ¿Tú muerto? No, 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 no No, 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 no Tú eres el José más Tú eres el José más, cálte No José más José más quieto José más quieto No Tío, qué malo Qué va a ser de noche Dale ¿Qué? Vicente Espérate un momento ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la casa de los aldeanos Vamos a la aldea Vamos a la aldea Vamos a stackearle Oye, ¿cómo es que la historia de los aldeanos? ¿Cuál? Oye, ¿cómo es que la historia de los aldeanos? ¿Cómo es que la historia de los aldeanos? ¿Qué? ¿Cómo es que la historia de los aldeanos? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Mamay! ¡Ale, no puedo darme! No, tengo de sobra para hacer panes, venga. Cállate, Josema. Venga, para que no entre ningún vicio. Vamos, voy a hacer panes. Ya está. A ver, lo muestro. Toma panes, toma panes. Una mitad. 3 o 5, te he hecho 10 panes. Qué bonito el palo. Qué bonito el palo, es que me enamora. Oye, pero... Qué más hacemos? Espérate, vamos a dormir, vamos a dormir. Ah, no podemos, hay monstruos. Escapéatelo. Tápalo todo, tápalo todo. Ay, vamos a morir alito. Ah, vamos a morir alito. Besame antes de por ir. No, vamos a... Vamos a morir alito, besame. Yo, yo no quiero verlo. Ya lo sé, una araña, creo. Que estáis. Hostia, que estáis, pero tápalo, que van... Ah, tápalo, tápalo. Y que estáis, que estáis, qué estáis, tápalo, tápalo. Ay, ay, ostia... Pero tapa el techo. Pero tapa el techo, qué ship esto, qué resp chairs, pro��ego al sol. Ea, muertos combi Déjalo, déjalo, déjalo No, pero tapa el techo Otra vez, pero que no, yo Pero que tapa el techo, que hay una araña en el techo Que hay una araña, tapa, tapa Yo Tapa el puto techo y yo, cápalo Que coño es eso, tío Que coño estoy viendo Que, que coño estoy viendo Que, que coño estoy viendo Un esqueleto, un esqueleto montado encima de una araña Pero eso es posible Pero escúchame, eso es posible Que coño 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 Ah, vale Ya se, ya se como, ya se como Ya lo he hecho, ya lo he hecho Bastante pistol No, no tío, que tengo dos corazones, no me de Si Si Pero tengo, ya, ya Pero he comido, he comido carne He comido carne envenenada Que coño Que coño Que coño Que coño Que coño Elza, bote, no, no Pero las voces también No, no Ah, vale, vale, vale Hostia Esperate tío Que he quitado Que he quitado el El mando Espérate Ya lo puedo subir Ay Dios mío La primera vez que veo Tío Un esqueleto Encima de una araña Ay Dios mío Vamos a Detenga Vamos ya Venga Vamos a Esperate Esperate Que no Vale Vale Oh no Ahora Venga Venga chula Vamos a ¿Cuánto? ¿Cuánto? Media hora Llevamos llano ¿Vamos llano? Pero no No pero ¿Cuánto tiempo llevamos? Paramos ya Vale pues dale 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 Bueno Pues Vamos a explorar La arena O sea Vamos para allá Anda mira Aquí hay calabaza Cactus Cactus Caza Oh que Hostia Es que yo Es que vienen hacia mi Tío Es que Les gusto algo Tío Ahí dale Le da un palaco Bien Oh que bonito Bien Jotaka Jotaka Venga 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 Ponte Ponte Patata De manga Patata Envenenada Di patata Envenenada Patata Envenenada Bien Vamos a pegarla A esta Venga Vale Que tenemos que hacer Papeles Pero entonces Necesitamos Azúcar Cacao Para hacer Galletas La jungla La jungla Se consigue A ver Venga Vamos a Vamos a la aventura A la aventura para que quieres una vaca? para tomarla y hacerla a tu mejor amigo que bonito ha quedado esto ah mira aquí hay un gas vamos a ver si hay cacao bueno es una mezcla de es una mezcla de jungla y y ahí hay cacao ahí hay cacao mira mira tú ves esas cosas que están colgadas esto es cacao hay que cogerlo venga hay que escalar clic 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 ¿qué pasa? Estas los gualitos, hay dos Ah vale, ahora se entiende todo Esto más adelante tío, bueno tengo ya un poco de cacao Ahora necesitamos harina, o sea frigo y harina frigo y hacemos galletas Pero las galletas, pero las, ¿tú quieres una galleta? O toma José más, quieto José más, José más quieto José más quieto José más quieto, quieto José más quieto Alis, Alisema Vale, 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 no me peguen, no me peguen Bueno venga, vamos a la casa Yo sé dónde está, yo sé dónde está, ven por aquí Me guío por, me guío por la harina Ven aquí, ven aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero ¿dónde estás tú? Ven, ven conmigo Ah vale, ya te veo Ya te he visto, tíxia Yeah Ah, por eso vienen hacia mí Hostia, pues a saber dónde está la casa Ah mira que está allí, se ve a lo lejos, está ahí Oh, un caballo Un caballo tú Un caballo y un pollo Mató al pollo, mira pues un huevo El que es la gallina Necesitamos semillas, pero te voy Toma Ven Ven bonita, mira no No, no Con semillas, con semillas creo que viene Ven, 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 ven bonita Ya le he dado, ya le Toma Tengo 42 semillas Toma Oye, y por que así sí, a mí no Ahora lo mato, ahora voy a matar a tu pollo Vamos a cogerla, vamos a cogerla en ahora Venga, empújala Que mentira Voy a tirarte el huevo Voy a tirarte el huevo Voy a tirarte el huevo Voy a ir a lo más que caballo No, mejor no lo dojo Que es muy salvaje Da igual tío Oye, y a ti creo que te sigue Bueno, tú llévala Yo voy a casa Yo me voy a casa Para la delancha Alistema, calla Callate Alistema Oh, una vaca La voy a matar Sí Ya está, ya ha matado la vaca No, tranquila Ha sido una muerte lenta Y dolorosa Ahí sí Ahí sí Nada No tío No, no 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 Se va Se va a tomar un matizado Se va a tomar un matizado Se va a tomar un matizado Oye, no A que vas a cocinar tú Tío A que vas a cocinar tú Callate Cocíname Cocíname Cuadra me quedo los Escúchame Cuadra me quedo los filetes Tío ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! Tío Tío, tío Qué susto matado Me cago en ti No vuelvas a hacer esto ¿Vale? No lo vuelvas a hacer A lo mejor el siguiente día A lo mejor ¿Cuánto llevamos ya? ¿Cuánto llevamos ya? Quita No, no tío En serio Quitalo ya No Vale, toma Toma un filete Alito 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 Esto ha sonado muy machista Lo sabes Te van a dar Te van a tirar vídeo Por eso Por eso Jajaja Eh, ve Ve Ok Qué bonito Qué bonito Bueno, bueno Va, quítalo ya Tío Quitalo ya Ok Ya, ya te he dado Ya te he dado Ah Tío 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 Gracias.